Creo que lo tuvimos ahí, balconeando la discusión. Como ex senador supongo que le habrá resultado... Si habré pasado, la que es pasado quiero servir de advertencia. El rogarnos es la ciencia, pero tampoco es pecado. Bueno, ¿por qué estamos en compañía de Abreu? Se los estuvimos comentando. Uruguay y Brasil anunciaron el martes la culminación de un acuerdo para que la mercadería producida en Zona Franca tenga aracel cero. Además se suscribió un segundo documento que establece un nuevo criterio en materia sanitaria para exportar yerba mate. Estos acuerdos representan un hito en el relacionamiento entre Uruguay y Brasil, según destacó el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, en un acto que tuvo lugar en la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, que justamente Abreu integra. Es su secretario general, como ustedes saben. Vamos a hablar de la importancia de estos acuerdos y por eso es que lo recibimos en estudios. Bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias. Bienvenido, gracias. Bueno, después capaz que pasamos a otros temas, pero me interesa que nos explique bien la importancia de estos acuerdos que suscribió Uruguay con Brasil. La ALADI lo que tiene, que es muy importante, es que solo en la ALADI se pueden realizar este tipo de acuerdos, incluso el MERCOSUR y los otros acuerdos del Grupo Andino, porque son la asociación de los 13 países, es la que permite que los acuerdos que se realicen entre todos estos países no se extiendan los beneficios a terceros países fuera de la región. Se llama la cláusula de la relación más favorecida. De manera que el MERCOSUR es uno de los acuerdos de ALADI, el Grupo Andino también en su tiempo, y estos acuerdos están dentro de lo que llaman los acuerdos de alcance parcial. Quiere decir que cada país puede ir teniendo este tipo de tratado o protocolos adicionales de A2, de A3, y lo que se llama el principio de la convergencia, que es un instrumento muy sabio, que en vez de involucrar a todos los países en estos temas, inclusive va involucrando de A2 y de A3 países para después ir extendiendo en negociaciones las posibilidades de estos acuerdos. Ahora, las zonas francas tienen un régimen muy especial. Hay decenas, cientos de zonas francas en la región. Bueno, hoy ninguna zona franca en la región, en la ALADI, paga un arancel externo o un arancel para ingresar en otro país. Por ejemplo, a mí me tocó negociar Uruguay-México en mi época. Las zonas francas no tienen ningún tipo de tratamiento diferencial, pero en las negociaciones que se produjeron en el MERCOSUR le establecieron a las zonas francas de los otros países, y en particular del Uruguay, la necesidad de que pagara el arancel. Es decir, que como si fueran productos que vinieran de terceros países. Es una protección. Con una excepción, para que ustedes vean cómo funciona el sistema de la simetría de los países grandes. Brasil y Argentina reservaron dos zonas francas para ellos que están funcionando. La zona franca de Manaos, que tiene el Producto Bruto Uruguayo, y la zona franca de Tierra de Fuego, de la Argentina. Es decir, nos restringieron a nosotros en un tema que para el Uruguay era centro de inversión, de exportaciones y modernidad. Después de tantos años, más de 25 años de todo esto, Brasil obviamente se suma, en este caso, al régimen general de todas las zonas francas de la región, donde se exporta de zonas francas con el origen, quiere decir que no puede ser cualquier cosa, sino que tener que requisitos de origen, que le llaman, para que los beneficios no se extiendan a productos que nada tienen que ver. Pero estos son ahora nuevos modelos en los que incorporan los bienes, que antes eran más impontrales, las zonas francas industriales, por ejemplo, del Uruguay, son la zona franca de Colonia, incluso estaba la zona franca de Montevideo. Hay dos o tres zonas francas industriales que se van a ver beneficiadas, entre otras cosas, porque el régimen de zonas francas tiene además características especiales. Por ejemplo, en Manaos internamente no se paga ningún impuesto. IVA ni IRAE se puede crear una cadena de producción y de trabajo para que puedan salir los productos. Más ninguna limitación al número de inversiones extranjeras. Más una norma que puede ser discutida, pero es importante que no existen los monopolios estatales en la zona franca. Es decir, todo esto significa que en zona franca uno puede crear las mejores condiciones de competitividad y en este caso Brasil dijo, bueno, ahora lo que era una excepción ahora se vuelve una norma, en el sentido de que el Uruguay puede exportar desde sus zonas francas productos de bienes y de servicios, y acá es muy importante el tema de la tecnología, el software y todo más que el Uruguay, todo lo que pueda ser la nueva expresión del comercio internacional sin ningún tipo de traba en un mercado que son 215 millones de habitantes. Es decir, tenemos que falta después la discusión en el tema, es una excepción al régimen de Marcosur, es decir, que los dos únicos países en los que el Uruguay tendría que pagar arancel externo en la región para los productos de bienes y servicios que salen de las fracas hoy serían Argentina y Paraguay. Ahí está. En términos de productos concretos, ¿qué rubro se ven beneficiados? Bueno, hasta hace poco había excepciones, algunos productos, pero esas excepciones eran de dos, tres años negociados, a un país chico le cuesta mucho negociar, por ejemplo, bebidas, por decirlo así, de carácter, o jarabe de multinacionales, algunos otros, pero la excepción no debe ser lo que debe funcionar porque en la asimetría con los países grandes no es aquello de que yo te voy a dar, te cambian un calefón por una bicicleta, por decir así, nosotros ponemos la bicicleta y los demás ponen el calefón pinchado. Entonces digo en el sentido de lo que es la relación asimetría, y esto es bueno porque tiene normas, antes era cada dos, tres años que se negociaban algún tipo de producto, y ahora es de carácter permanente, de manera que hoy hay seguridad de carácter jurídico para que se radiquen inversiones o para los que ya están en la zona franca puedan exportar sin ningún tipo de producto. O sea, lo que usted está diciendo es que no hay que leerlo tanto en clave de cuáles son los productos que eventualmente se pueden beneficiar, que es importante, o que se estarían beneficiando ahora, sino que hay un marco para el cual quien vaya a invertir sepa que puede acceder a ese mercado. Exactamente. Y es una enorme seguridad jurídica porque el inversor dice, le puede decir, si usted va a tener cada tres, cuatro años que negociar una excepción, no, no. Ahora es de carácter sin edíe, como dice, sin ningún tipo permanente, en un mercado muy importante y sobre todo para la micro, pequeña y mediana empresa nuestra, donde va a poder beneficiarse en inversiones, trabajos y con costos a veces diferenciales dentro de la propia zona franca. Y es algo que no está sujeto a la realidad política brasileña actual, o sea, no va a cambiar eventualmente si Lula le gana en las elecciones. No, no. Brasil en eso tiene un piloto automático. Una cosa u otra, las políticas de carácter comercial y Tamaraty es admirable como funciona, son todos diplomáticos de carrera, son gente que tiene memorias, trae todo. Cuando uno va a negociar con cualquier embajador de Brasil, va a encontrar con alguien que ya estuvo en el tema, lo conoce, lo estudió, entró por concurso y lo único que le cambian a veces, como me dijo una vez un embajador, es el patrón que es el presidente y el jefe que es el canciller. Bueno, pero eso es algo que se comenta mucho en relación a los intereses de Uruguay y la llamada flexibilización del Mercosur, la posibilidad de negociar con otros acuerdos, la posición que han tenido históricamente Brasil y Argentina en ese plano. Da la impresión que por lo menos esa forma de funcionar de Itamaraty ha tenido como algunos, no sé si agujeros, pero algún movimiento en relación a lo que ha sido el gobierno de Bolsonaro y en particular el rol del ministro de Economía, Pablo Guedes, ¿no? Sí, puede ser, pero en realidad ha sido la tendencia del principio del Mercosur, lo primero que planteó el gobierno de Fernando Enrique Cardoso fueron excepciones al arancel externo común. Es decir, y antes, esto es muy importante, a veces un poco técnico, los niveles de protección en telecomunicaciones, informática y bienes de capital eran altísimos. ¿Por qué? Porque Brasil, que fue un tradicional país nacionalista como Argentina también, con grandes mercados, decía, yo voy a tener mi política informática, mi política... y se dieron cuenta en poco tiempo de que la tecnología iba más rápida que cualquier tipo de adelanto dentro de lo que es la competitividad y sobre todo la productividad de las cadenas. Y se van cambiando las circunstancias, ¿no? Y cambian muy rápido. Acá tenemos el tema de la infraestructura, que es, yo diría, a veces las cifras son muy difíciles de decir y no son pesimistas. La región nuestra es la más desigual del planeta. Y no son las más desigual del planeta. Comerciamos en Aladi, los 13 países, solo el 10%. Mientras la Europa el 60% y hacia 52%. Entonces, los que estamos entusiastas de la integración y de la micro y pequeña y mediana empresa, que ese es el centro del tejido social que se ha visto afectado por la pandemia, lo que queremos es que se aumente el comercio. Entonces, yo no sé qué pueda, y eso no puedo hablar de política porque yo tengo esa irivisión de ningún país puedo hablar por razones obvias. Pero yo digo, perfecto, pero lo natural que yo les digo es, miren, si no hay comercio, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay paz social. Eso, ¿quién lo dijo? ¿Carlos Max? ¿Adam Smith? No sé, no sé, pero esa es la realidad. Y entonces, hoy tenemos mujeres que no trabajan, dificultades en las etnias, inclusión social retrasada, pero también los países tienen que hacer el esfuerzo para no quedar en el 10% de una integración que a veces parece reducirse a llorar sobre los monumentos de los históricos. Acá, lo que todos los días tenemos es los que perdieron, miren la cifra esta, más de 30 millones de puestos de trabajo perdieron las micro, pequeñas y medianas empresas en la región y representan el 70% del empleo. Entonces, por eso a veces uno se hace un poco no aséptico, pero dice, no sé quién va a ganar una elección u otro, ese es un tema de cada país, pero el que está esperando una oportunidad tiene que tener un mercado abierto, unas dificultades en las fronteras, no restricciones arancelarias, todo eso que generalmente van de la mano de los discursos de la integración. Y en el sentido, hablando de las elecciones y la posibilidad de que Lula sea el próximo presidente de acuerdo a los últimos números y a los resultados de la primera vuelta, el vínculo entre el Mercosur y la Unión Europea y esa relación que siempre está ahí. Es muy buena la pregunta porque hemos logrado que la semana que viene el 24 en la Ladi esté el Joseph Borrell y Joseph Borrell va a estar en la Ladi para hablar con todos los países y va a exponer de alguna manera más allá de que son a veces visitas pero también son visitas que tienen su presión política y después va a haber en la Ladi otra reunión muy importante con todos los embajados europeos, todos los embajados de la región con historiadores o mejor dicho con gente para ir creando las condiciones de avanzar. El Mercosur ahora vamos a un dato muy puntual la mayoría de los países del Pacífico México bueno el de la Ladi vamos a decir México Panamá Colombia Chile Ecuador todos tienen zona de libre comercio con Estados Unidos y con Europa después hay otras dificultades como ustedes saben en el medio que estamos tratando de ir buscando sobre todo en la Ladi para otros países pero son temas políticos son temas más de empleo y el Mercosur no tiene nada y no tiene ningún tipo de acuerdo ni con Estados Unidos no es que deba o no digo en el tema de la después el acuerdo transpacífico entonces el mundo parece qué es lo que tendríamos que hacer y recoger un poquitito el tema porque estamos en la irrelevancia en este hemisferio sur Europa no quiere seguir adelante con nuestro o hasta ahora no ha querido seguir ¿por qué? y porque son proteccionistas en el sector agrícola Francia en particular lo estamos tratando con España con Alemania que están en otra y otro dato que es muy importante y no tiene nada que ver con la integración o mejor dicho pero que a veces no lo el principal socio de Brasil Uruguay Argentina está entre Brasil y ese país Chile, Colombia y Perú es China la República Popular de China comercial no tiene ninguna preferencia al ancillario entra solo ¿por qué? porque es más competitivo y entonces cuando ustedes ven que de los otros países se les portan un manojo de 30 40 productos 100 y de China importamos 4.000 5.000 ven lo que ha sucedido en toda la cadena del textil las cadenas de... por supuesto le digo esto para que ustedes estoy tratando de decirle no hay una mala noticia a esta altura de la mañana del evidente pero sí hacer un baño de realidad le quiero preguntar en los acuerdos firmados hay un acuerdo sobre la yerba mate estos acuerdos con Brasil que cambia las normas sanitarias respecto al comercio de yerba mate puede implicar un cambio en los precios en el consumo y podría tener una repercusión porque en realidad hay un reglamento en el Mercosur sobre este tema y esto se ha modificado se ha ajustado porque la dificultad la tenía la yerba brasileña y ahora hay un sistema de control en la infusión ahora vamos a ver cómo técnicamente no lo conozco pero sí abre la posibilidad de que pueda importarse yerba de Brasil y que pueda competir por decirlo así con la yerba uruguaya pero este esto es otro otro tema que también tiene su interna dentro del Mercosur por las normas pero son buenas noticias en el sentido de que va abriendo el comercio cuando hablamos de integración es comercio no de integración invocando a a a a a a a Simón Bolívar entonces y estas cosas y si lo pasamos por el tema ideológico como dicen los chiquilines la quedamos acá lo que tenemos que hacer es comercio empleo y micro pequeña y mediana empresa le doy la última discúlpenme pero la plataforma digital que tiene la LADY es un invento que hemos hoy hay cerca de 100.000 empresas que están registradas no había nada de eso entonces en una plataforma digital cualquier empresario con un teléfono un QR puede entrar cualquier mediano empresario y le se le da gratis la información de todo lo que es este comercio entre todos los países sus productos una capacitación es decir para poder trabajar en el tema y rondas de negocio estamos haciendo ahora ciclo países ayer hicimos la ronda Panamá Cuba México porque en la LADY está Cuba Venezuela ahí no este aquí patean todos en la LADY no hay cláusula democrática como ustedes saben así que patean todos con las dos piernas de derecha a izquierda lo que único que necesitamos queremos que es comercio entonces hicimos hace una reunión y había una cantidad de empresarios que participaban unos más que otros pero vamos acercando al micro pequeño y mediano empresario miren que esto para mí es la clave y la llave de la paz social ahora la pregunta más genérica que me surge usted decía en términos caricaturescos esta integración es para el comercio no es en términos de Simón Bolívar esa es la discusión que está planteada incluso en las negociaciones con China hasta qué punto lo comercial puede ser el único o sea se puede separar lo comercial de lo político en el mundo en el que estamos en este momento usted ahí en ese sentido cuál es su posición yo he visto la historia cuando veo cuando se habló por ejemplo del ALCA el ALCA no salió pero Estados Unidos negoció de a uno con los países de América Central con varios y le impuso condiciones que quizá no le hubiera podido imponer al resto de América después viene una sur y quedó ahí una asociación también política bueno también y quedó todo muy bien pero lo uno tiene que racionar es la visión política con lo que realmente importa que es el empleo y la inclusión social de gente que por la tecnología por lo digital yo cuando veo el grado de desempleo que hay por ejemplo en materia digital casi es cero en muchos lados porque los muchachos vienen trabajan con la pandemia están acostumbrados a trabajar en sus casas uno le va a decir ocho horas pero de qué me estás hablando dicen mirá que el domingo juega el lunes tenés que estar no pero juega Peñarolo Nacional pero cómo tenés que venir a todo se renuncia entonces digo en ese ámbito hay una cantidad excesiva digamos y ese tema va creando las nuevas condiciones de trabajo por ejemplo discúlpenme que yo trataba hoy hago la terapia total ustedes nosotros exportamos el 85% de la América de la región por los puertos y hoy los puertos empiezan a exigir en el ámbito internacional porque son también parte del mundo multipolar y del juego de poder de los grandes su puerto es inteligente su puerto es digital su puerto es verde ¿cómo? ah pero y su puerto y su cadena de logística y sus pasos de frontera ¿cómo son? entonces imagínense ahora en muchos pasos de frontera en otros países le dicen al camionero usted tiene pie plano no puede pasar aunque tenga toda la entonces digo todo esto significa que la modernidad viene de tal a tal velocidad que lo digital va a ser el cambio en materia productiva y en materia competitiva porque hay integración hoy un puerto un barco en un puerto está esperando pero ya está en conexión en su propia cadena de la empresa con el camión que está pasando por la frontera y le va a decir usted va a venir tal día llega tal día llega tal hora entonces cuando uno va a ver puertos y no los voy a nombrar porque no puedo pero puertos donde ven las colas de camiones en otros en otros países ahí todo sale estamos trabajando ahora con el puerto de Hilo de Perú con Bolivia y con Brasil para darle decir hay que ayudarlos pero la voluntad política de los países mi pregunta la otra era más sencilla en realidad era si la profundización de la relación con China después no podía tener consecuencias con otros socios históricos que ha tenido Uruguay que lo condicionaran en alguna toma de decisiones estratégicas los hechos comerciales hablan por sí solos y China solamente que es socio del Uruguay a partir del 88 86 hoy es el principal socio comercial solo es más es el principal demandante de nuestros productos entonces esos temas son del mundo del equilibrio de poder y de nueva particularidad en el mundo que está jugando y ya lo vemos en todo el tema de la guerra con Europa Estados Unidos China Rusia bueno festín de leones como decía Ken pero aquí nosotros tenemos el impacto pero mientras tanto adentro de cada país digo en todos tenemos que hacer nuestros deberes habrá un cambio de tema antes de pero como no antes de cerrar la entrevista más allá de sus limitaciones para hablar de ciertos temas hay un tema ineludible que es el caso asterciano nos gustaría tener su opinión sobre todo lo que pasó teniendo en cuenta que además había trabajado yo lo conocí de chofer hace 20 años pero era chofer no era hombre de confianza nada por el estilo estaba en el ministerio había una sala de choferes y además tenía la costumbre generalmente de manejarme yo esa es la relación que yo tenía así que no tenía ¿era funcionario de la cancillería? no estuvo en comisión no en la cancillería no estuvo en el ministerio de industria porque fue el que manejó me manejaba el auto en la campaña del 2000 donde había como se llama la caravana de la victoria así que toda la caravana se hacía en ómnibus que era absolutamente la de ahí ese es mi conocimiento que tengo con él pero perdón no me queda claro él era chofer en el ministerio de industria pero participaba como chofer en la campaña no me quedó claro si era un político o como funcionario antes de la campaña ayudaba usted lo conoció como chofer en el ministerio de industria no no lo conocí en la campaña ahí está y después quedó conmigo de chofer dentro de los 6 o 7 choferes que estaban en el ministerio de industria ubicados en su pieza y no era ni de mi confianza ni cercano a ningún tipo de digamos de intimidad por decir así como puede ser en otros casos pero que llegó como un pase en comisión claro claro o sea pero digamos si generaron el vínculo como para que usted luego de que fuera su chofer en la campaña lo llevara al ministerio de industria exacto y después se fue se fue por razones de que yo me fui al ministerio de industria y después nunca me lo vi ¿el vínculo de todas formas dentro del partido nacional en eso a mi no me juega mucho porque hay blancos que manejan muy mal yo necesitaba yo necesito como blancos y de todos los partidos que juegan a los autitos que chocan no no era un buen chofer y quedó el chofer y no tenía más intimidad que el chofer nunca estaba preguntando la historia no lo recuerdo ni siquiera en mi despacho arriba del ministerio de industria ¿y cómo vivió todo esto? ¿qué pasó? cuando se enteró que desde la propia torre ejecutiva estaba pasando bueno la sorpresa que le causa a todos la sorpresa como sorpresa que nos ha causado este y tantos episodios similares hay que poner un poquito de memoria sin embargo él tenía como era público que tenía anotaciones policiales había salido en los medios no 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 yo hace casi tres años que estoy en la ALAVI la Alianza Unión Internacional no puede entrar yo no sé ni lo que pasa en la política nacional más allá del tema de comercio lo digo en serio porque no puedo además lo digo hablar ahora en la reforma tributaria de educación uruguaya me echan en dos días porque cada uno son trece países así que casi ya la única relación fue de chofer y nada más ¿y usted se representó a la familia a la calle porque después trabajó con la calle Herrera? bueno él fue incorporado digamos como me manejó en la campaña manejaba el auto lateralmente por decirlo así porque veníamos en el OMS nada más yo la verdad es serio porque además no tengo ningún recuerdo de actividad ni nada y además si lo tuviera creo que el colesterol ya me hubiera ayudado como que me olvidara unas cuantas cosas porque se de 20 años con todo hay memorias que no me... pero de este caso yo por lo menos no tengo como dicen los muchachos si te nombran que garrón el rol entonces era estrictamente de chofer no era un facilitador no, no, no estaba en la sala de los choferes con tres o cuatro más y así fue siempre y yo bueno hay que explicarlo mucho yo incluso de canciller siempre me gustó manejar manejar yo un día de la industria fui a buscar al doctor Valle íbamos los dos en la camioneta mía manejando y la gente miraba y este presidente el presidente saludaba y yo vería el chofer era el ministro pero es un poco también una costumbre que uno tiene ¿no? ¿usted hubiera contratado a una persona que tuviera 20, 30 anotaciones policiales? ni soñando ni soñando y no hubiera contratado gente que a pesar de no tener esas anotaciones pudiera tener algunos temas que por ejemplo no fueran de mí pero eso es un tema general de carácter de carácter global ¿no? de carácter general ¿no? la confianza es un tema muy muy reducido y yo tengo hijos tengo nietos vivo tengo tuve varios choferes en la cancillería tuve como 3 o 4 en el ministerio no me y la mayoría de las veces manejo yo ¿cree que se equivocó el presidente al no tomar en cuenta esos antecedentes? perdón ¿si cree que se equivocó el presidente al no tomar en cuenta esas anotaciones policiales? no sé en realidad confieso que no estoy al tanto de lo que podría haber sucedido pero los años pasan y lo que uno lo ayuda cuando los años pasan es a no perder la capacidad de asombro muy bien muchas gracias Sergio Abreu un gusto muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes y todo lo que necesiten para aumentar el comercio que de ahí después lo arreglamos gracias nosotros vamos a hacer un un saludo un saludo un saludo